La vida en español La vida en español La vida en español Podcast número 32 For advanced Y hoy estoy con mi hermana Hola Mi hermana Elena Bueno la única hermana que tengo La mejor Y la mejor claro Y la peor también Y la que más se parece a ella Exactamente Y os vamos a contar una historia Que nos pasó hace ¿Cuánto tiempo? Nos pasó a principios de enero Yo creo que fue el día 10 De enero Más o menos Sí La odisea De llevar el coche de mi hermana Bueno el coche de mi hermana No el coche alquilado De mi hermana Madreena cuéntanos ¿Qué pasó ese día? El día fatídico del coche Tú me ayudas ¿no? Venga yo te ayudo Pues Bueno mi hermana acababa de llegar de España Mentira Sí Y yo venía a pasar unos días con ella Bueno José Que es mi novio José y yo Alquilamos un coche Para venir aquí A ver a mi hermana Y pasar el día con ella Y luego José Volvía a casa con el coche alquilado Y yo me quedaba aquí Entonces Vinimos José volvió a casa por la noche Yo dormía aquí Y al día siguiente Yo tenía que ir al médico A que me hiciesen un análisis de sangre Claro Yo llevaba unos días Como dos o tres semanas Un poco nerviosa Con las manchas de sangre Un poco Un poco obsesionada con la sangre Me estaba dando últimamente mucho miedo Entonces Gordon me dijo Elena Te aconsejo Que no vayas al médico Que te relajes un poco Que te recuperes Y dentro de una semana o dos Pues vas al médico Era simplemente una cita normal del médico Pero yo estaba pasando por un momento de nervios con las manchas Y decidimos que era mejor que Decidimos cancelar Cancelar la cita Y no ir Gordon me dijo Te mereces pasar un día De relax Con tu hermana Entonces Por mi Entonces bueno Yo decidí que era Que era cierto Y que me merecía mi día de relax Cancelé mi cita Dije Cintia Lo único que quiero hacer hoy Es ir a casa A coger el coche Que José dejó ayer Porque tengo que devolverlo A la A la casa de coches Donde se alquilan los coches A la una Teníamos que dejar el coche A la una A la una Del mediodía En la casa Que era Enterprise Enterprise Entonces Sí Dije Cintia acompáñame a Middlesbrough Cogemos el coche El coche que tenemos alquilado Y lo devolvemos Y ya tenemos toda la tarde para relajarnos en casa Y que yo me tranquilice Que llevaba unos días muy nerviosa Y no pasa nada No hay ningún problema Cogemos a Sebastián Y nos vamos a A tu casa Vale Mi hermana No sabía ir bien, bien, bien A mi casa Entonces Decidió poner el GPS Para ir Lo que era un camino de media hora En el móvil Puse el GPS En mi móvil El navegador Para ir a su casa Lo que era un camino de media hora Tranquilito Se convirtió en un camino de 50 minutos Bueno, el navegador Mi navegador Me metió por El campo Y yo le decía a mi hermana Esta ruta No es la ruta Normal Para Middlesbrough ¿Por qué? ¿Por qué? Y el navegador Todo el rato Turn left, turn left, turn left Y yo ¿Por qué? No, no tengo que girar a la izquierda Al final dije Venga Voy a girar a la izquierda Y era Era campo Si hubiera sido de noche De verdad Sería terrorífico Porque era campo Estábamos en medio del campo Campo No sabíamos dónde estábamos En ningún momento Había unas caravanas Sí Un parque de caravanas Un cementerio A nuestro alrededor Rarísimo todo Era como la película de la matanza de Texas Era que campo Y finalmente vimos la autopista Como Si Llegamos ya como 15 minutos con retraso Sí De lo que pensábamos Bueno Pero bueno, teníamos tiempo Entonces Bueno, teníamos Teníamos tiempo Justo Lo justo, lo justo para ir Sí Bueno, pues entonces, vale Llegamos a mi casa Subo a mi casa A coger las llaves del coche Que José había dejado en casa Bajamos Me montó en el coche Y Y Busco la dirección de Enterprise Vale La busco corriendo Porque mi teléfono No tenía batería Bueno, sí tenía batería Lo que pasa es que mi móvil Últimamente Estaba fallando Sí Dando fallos Y Yo sabía que me iba a fallar Porque de repente Se me apaga el teléfono Entonces Lo busqué corriendo Vi la dirección Y Era Large No me acuerdo No me acuerdo de la calle Era como muy graciosa Porque era como calle larga O algo así, ¿no? Sí, sí, era Bueno, busqué la dirección La encontré Y dije Cinti, corre Coge tu móvil Que tiene GPS Y apúntala Y yo conducía Mi hermana Apuntó la dirección Y me dijo Elena Tengo un 5% de batería No, tenía Sí, tenía 10% O 10% 10% de batería Porque usé Todo mi... Toda la batería Toda la batería En llegar hasta mi casa, claro La mayoría Entonces dije Bueno, no pasa nada Porque pone que estamos muy cerca Así que con 10% de batería Va bien ¿Vale? Bueno, pues Arrancamos el coche Mi hermana Memorizando todo lo que podían las calles Por si acaso se apagaba el teléfono Llegamos a la calle Que... Que decía el GPS Era una calle Larguísima Era como un industrial stage, ¿no? Sí Larguísima De fábricas Sí Larguísima Y yo... ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Es rarísimo Es rarísimo Pasamos por allí Dimos la vuelta Nada Fuimos al final de la calle casi Sí Una calle larguísima Fuimos hasta el final Y no estaba Enterprise Entonces dije Cinti, me estoy poniendo muy nerviosa No, tú volviste a buscar Enterprise Y me dijiste Oh, creo que me he equivocado de Enterprise Y este... Esta dirección es de una empresa Otra empresa que se llamaba Enterprise No sé qué Privada De seguridad Y yo... ¡No! Bueno, mi hermana iba conduciendo Yo decidí parar el coche Dije Cinti, vamos a parar el coche Porque no sé dónde estoy No sé dónde está Enterprise Así que paramos el coche Paramos el coche Paramos el coche Busqué la calle Otra vez Enterprise Y me di cuenta que la calle no era la que... A la que estábamos yendo En ese momento En mi móvil se bloquea Se... Se apaga Pero tenía batería Pero se me apaga Y mi hermana me dice Elena, mi móvil se ha apagado Digo, no pasa nada Cintia Porque el mío está roto Pero la batería está llena Así que ponla en tu móvil Y buscamos la dirección Digo, por favor, conduce tú Que yo me estoy poniendo nerviosa Conduciendo Porque estaba pasando un momento de estrés Conduce tú Yo me puse al volante Y mi hermana atrás con Sebastián Y mi hermana me dice No, toma la batería de mi móvil Porque mi móvil está roto Pero sí, tengo 60% de batería Toma la batería Entonces yo quito la batería de mi móvil Pongo la batería de mi hermana Sí Pongo la dirección Tenía un 5% de batería Estábamos en un parking No sé dónde No sé dónde No sé dónde ¿Vale? Luego Arranco el coche Vale, vale Calle tal Sí, 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 venga Arranco el coche Como 3 minutos después De arrancar el coche Miro Y digo Elena ¿Por qué no hay gasolina? Estaba Casi rozando el límite Entre la muerte del coche Y la supervivencia No me había dado cuenta No teníamos casi nada de gasolina No teníamos gasolina Entonces haciendo resumen No teníamos gasolina No teníamos ninguno de los dos móviles encendidos El móvil de mi hermana se apagó Murió Mi móvil Muerto El móvil de mi hermana muerto Y sin gasolina Sin gasolina Y no sabíamos dónde estábamos Yo la dije a Cinti Vale, tranquila Que voy a intentar memorizar lo que he hecho Hasta llegar hasta aquí Llegar hasta mi casa Aunque sea Para poder cargar el móvil en mi casa Venga, es que nosotras podemos Vamos a memorizar Pasos hacia atrás Sebastián a todo esto Parque no Parque no No, no quiero No quiero No quiero Bueno Entre gritos de Sebastián Venga Cinti Tú conduce Que yo te digo Por dónde he venido Y hacemos el camino Pero al revés Vale A mí me debió gustar girar a la izquierda Y bueno Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Y vamos en círculos Hicimos el mismo círculo De las calles Como cuatro veces Y hay un pub Que Creo que ese día De Bukenie De Bukenie De Bukenie De Bukenie Lo vimos como Por lo menos cinco veces Y yo El pub Bukenie Mi hermana la quinta vez que vio ese bar Dijo Ya está bien Yo no veo más Bukenie Paramos el coche Y dijo Elena no tenemos nada de gasolina ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?